el canal esta me cagas me cagas me cagas barra van no bueno bueno qué tal cómo andando y aquí otro capítulo más de la serie sur y grabó otra temporada más que bueno estamos ayer porque va todo la vida y ahí pero bueno antes de nada no se olvide activar la campanita y decirle a fox y que se calle hoy vamos a hacer ahora mismo vamos a hacer una de las misiones que es liberar una de las ciudades ustedes lo que van a hacer van a ayudar a liberar vamos a matar a todos los mods y ya vamos a tener la ciudad disponible para buscar las 32 llaves con cuatro días cada uno una vez que se completen las ciudades con las llaves y todo las 32 llaves ya va a estar un paso más para la batalla final son 9 no son 32 por 9 bueno no sé 32 por 9 llaves en total cuando estén todas ya se va a poder despliquear la batalla final mi idea es que no dure y bueno vamos a liberar la primera llave que de hecho me la voy a quedar yo jaja de nada igual hay 30 32 no se preocupe bueno vengan acá van a tener que pillar las placas porque bueno el mob no permite creo que almacenar mobs así que bueno a bien me lo y dónde están los otros dos bueno los otros ahí están pueden agarrar los cofres pueden hacer excepto romper el que rompe acá lo tiroteo ok yo voy a activar porque bueno ahora eso lo hace diamante y ya prácticamente tendrías el primero maten a los mobs digo y si no tenía cuatro bloques de diamantes pero esto que es la chelada más más ahí está acá por cierto hay un aldeano en la en un faro amarillo en el faro los faros siempre van a tener aldeanos lo cual van a poder comercializar y las llaves tienen que guardarlas que van a tener bueno en la cosa esa que les mostré acá está el aldeano miren como verán acá hay armas de hecho acá hay un bazooka así que vamos a aprovechar el bug vamos a aprovechar el bug de hacer diamantes bueno tenemos diamantes de sobra el lanzallamas con me compro 800 lanzallamas pará pará que me compro 800 lanzallamas me compro 800 lanzallamas madre muere pinche culero no en el en el campamento después hay armadura afak muere pinche culero bueno este espero que el vídeo tenga música de picar menos guerra de lanzallamas y luego esta web no se incendia así bueno tenemos por liberada la primera ciudad venga si igual a medida que vayan avanzando la ciudad va a ver mejor esto me compro 800 lanzallamas de rúcula torrac ya se va con armadura de hierro que onda a ver no a ver en el banco hay cofres que si tienen y hay cofres que no o sea siempre hay cofres que si y cofres que no bueno entonces no bueno que mal no a mi me da igual si lo queman o no mientras no me rompan la decoración no se cofres que no se se puede invitar la la pelina de los 4 eh no si se incluye la decoración es que si no me estoy parando me encuentro una banda llamada al terrenche bueno la verdad es que no se como voy a editar esto para que parezca épico porque no es épico este pero que hay una armadura terrenche me tengo que escarbar los mods si amigo te tenes que escarbar los mods quien pregunta eso igual no puede entrar eh aviso no puede entrar ya está empezada bro que entre en la próxima bueno a ver si no se unen los otros inactivos no hay problema los digamos van y todos los inactivos vos todo lo arreglas con un van bueno bueno misión completada ya prácticamente ya 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 desbloqueamos la ciudad digamos que está desbloqueada no van a poder ir a otra ciudad porque está bloqueada con bloques invisibles el que pase va a recibir una visita en su casa y probablemente sea la visita de la tenete así que nada eso un lanzador el pibe ahí un lanzador bueno las llaves las llaves es muy importante ponen barra spawn se van al spawn antes de terminar el video bueno antes de terminar el video les quiero mostrar se van al spawn ponen barra spawn acá bueno tienen comercio y todo eso vienen acá atrás y es más ahora como la desbloqueamos voy a agarrar abrenisca de tumble porque la ciudad se llama así bueno los nombres no lo decí yo eh vienen acá arriba usan el click y ding click y ding dije que hace miren las de la carretera las guardan acá acá solo las llaves de la carretera acá vamos a inaugurar madre mía las nuevas llaves y acá podemos guardar las llaves y eso ah no pará yo tengo una de carretera que ahora que lo pienso llave de carretera en la del producto y bueno muchas gracias por estar en el video de hoy eh bueno fue un poco fail si pero bueno ahí lo mismo no divertimos like suscríbanse y nos vemos en el siguiente video denle like eso denle like chau